Y ahora en CNS Noticias les presentamos la sección de salud del Dr. Jacobo Pérez. Hola amigos, continúo hoy respondiendo las numerosas inquietudes que han surgido alrededor del tema de la cirugía por la paroscopia. Si yo tengo reflujo, ¿se puede solucionar por la paroscopia? La enfermedad por reflujo gastroesofágico es la enfermedad más frecuente del esófago. Los síntomas son muy muy molestos y es una de las enfermedades que se puede curar con éxito mediante la cirugía por la paroscopia. Hago mucho deporte y tengo una hernia, ¿me la pueden operar por la paroscopia? Aquellas personas que realizan trabajo pesado o que son deportistas son los candidatos ideales para corregirle las hernias por la paroscopia puesto que después de la cirugía se pueden reintegrar muy rápido a su actividad deportiva, dada pues la ausencia de grandes incisiones. ¿Las cirugías por la paroscopia producen dolor? Una de las grandes ventajas de la cirugía por la paroscopia y que la ha hecho ganar popularidad es precisamente eso, que tienen muy poco dolor posquirúrgico. Y ojo, no estoy diciendo que no duelan en lo absoluto. Si comparamos una intervención por la paroscopia con una intervención por la vía tradicional, la cirugía por la paroscopia va a tener en el posquirúrgico muchísimo menos dolor. ¿Las cirugías por la paroscopia requieren quedarse varios días hospitalizado? Esa es otra de las ventajas de la cirugía por la paroscopia, que los pacientes o requieren hospitalizaciones muy cortas o se operan completamente ambulatorios. Eso quiere decir que el paciente llega, se interviene y el mismo día se va para la casa. ¿Se puede consultar con usted para una segunda opinión sobre un problema de vesícula? Claro que sí. Las consultas de segunda opinión son muy frecuentes en otros países. En Colombia este tipo de consultas apenas está cogiendo impulso. Pero para diversas enfermedades, no solo cirugías de vesícula biliar, sino todo lo que tiene que ver con mi especialidad, hago consultas de segunda opinión en personas que desean saber, por ejemplo, lo que le dijeron en la EPS si corresponde o no a sus síntomas, al diagnóstico que le hicieron o al tratamiento que le propusieron. Claro que sí hago consultas de segunda opinión. Y quien desea alguna puede llamar al 224-5635 o al 224-5635. Recuerden que es mejor una consulta a tiempo, así sea una consulta de segunda opinión, que de pronto exponerse a un mal diagnóstico o a un mal tratamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!